Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Acuario con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana especial de marzo, que ya estamos en primavera amigos y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por el mundo material, las finanzas, dinero, familia, trabajo, viajes, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas tanto, Acuario, puede ser una pareja, un novio, una novia, un ex, alguien a quien tú ames mucho desde hace 20, 30, 40 años, un amor platónico, una alma, una llama gemela. Esta baraja la empleo yo en mis lecturas privadas y para mí misma y es muy adivinatoria. Vamos a saber con palabras muy exactas desde su corazón qué es lo que esta persona tal vez ni siquiera se atrevió a decirte. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, porque lo hice amigos pensando en el tarot, en las historias de amor de las almas, llamas gemelas y yo sé que podemos estar unidos. Por eso vais a recibir todos los consejos de vuestros guías y también sabremos qué es lo que quiere esta persona contigo y qué es lo que va a ocurrir. Acuario, siempre os recuerdo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Quiero que penséis, visualicéis a esa persona que amáis tanto, algunos estáis en la distancia o queréis que entre en vuestra vida un nuevo amor, entonces todo es correcto y posible amigos. Veamos quién está pensando en ti. Acuario, en el amor y estas iniciales esta semana. Acuario, Acuario en el amor, Acuario, estas iniciales para vosotros, Acuario... Son estas amigos y hay una que ha saltado por sí sola que es la H. Hace poco estrenamos en nuestro canal un mantel con el ojo de Horus y yo he pensado mucho en él. Hay una tercera intuición, estáis haciendo algún tipo de meditación o desde el universo os mandan señales a través de este ojo. También es un símbolo protector, amigos, una persona que sí piensa en ti en momentos vividos o conversaciones que puedan ser del chat o a través de la cámara. Y, tú y yo juntos, tengo la N, la E, esperanza en las estrellas, tanta como la carta de la estrella que representáis a vosotros mismos, Acuario. Y, la D, y si tuviéramos nuestras manos y dedos entrelazados con un anillo de boda, algunos deseáis comprometeros y amáis mucho a esta persona con estas iniciales. Decidme en comentarios si coincide con el nombre, apellidos de la persona especial o es algo que pueda ser un objeto importante para vosotros. Acuario, voy a sacaros vuestro número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías en el amor. Este número especial que puede ser parte de esa secuencia que tanto veis, como el 11-11 o el 10-10, Acuario en el amor, esta semana para vosotros, Acuario, este número, va a ser este. Y voy a darle la vuelta, es una sorpresa para mí también, amigos míos, ¿qué veis aquí? Un hogar, una emperatriz, arcano mayor, libra, tauro en el tarot con el número 3. El 3 corresponde a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a un gran triángulo que se está manifestando desde los cielos, tanto como esta carta del 3-3 y que va a comenzar a materializarse. Creed en las estrellas, planetas, en vuestros guías espirituales, en los sueños que tenéis cuando estáis despiertos y dormidos, porque si estáis viendo el 3-3-3 es que lo que más deseáis en vuestra vida va a llegar. Empezad dando gracias por lo que tenéis y por lo que sois. El número 3. Un 3 fantástico y también un 3 de copas. Mucha celebración, fiesta, con amigos y familia. Y disfrute de la vida. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, tanto amor y mensajes, cariño. Amigos, me emocionáis, me hacéis el día, sois el sol también, mi estrella acuario. Yo tengo acuario en mi medio cielo. Gracias a todos por estar aquí, a los que me seguís desde el comienzo y a los que habéis llegado nuevos. Os quiero mucho, os deseo esperanza tanto como representáis vosotros y luz también que es el loco acuario. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y ahora sí vamos a comenzar. Acuario, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Acuario, ¿qué le depara acuario en el amor? En esta semana, mucho fuego, intensidad, aquí está. Sois lo más amado para esta persona con el número 3, la emperatriz. Y tengo, comenzando la lectura, un as de bastos, aries, leo y sagitario. Todos los signos de fuego, porque entre vosotros todos, como si fuerais almas o llamas gemelas, os atraéis muchísimo, os incendiáis de pasión y vais a empezar muchos viajes juntos. La alegría también de estar compartiendo mucha felicidad y disfrute muy placentero, porque es alguien que está contigo, acuario, o que te desea muchísimo hasta en secreto. Tú haces que encienda todo mi corazón y mi cuerpo como este as de bastos que representa el don divino de Dios. Quiero, amor mío, que tú confíes en aquellos mensajes que recibes a través de las estrellas o tus sueños, porque voy a estar contigo rápidamente con este as de bastos, trayéndote muchos mensajes y noticias de mí. Vais a hacer viajes, a moveros mucho con él o con ella, amigos, con este gran as, y formar juntos algo, construyendo familias y hogares con los troncos de la tierra. As de bastos, aries, leo y sagitario. Podéis ser hasta llamas y os atraéis mucho cuando os conocisteis la primera vez o hasta ahora, aunque hayan pasado muchos años porque las llamas gemelas nos encendemos y es una persona que para ti es tu prototipo, te encanta. Y él te considera o ella como la mujer más hermosa o hombre, son energías, una gran emperatriz. Vais a parir con esta carta del as de bastos, amigos, puede ser hasta embarazos. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana, veamos amigos míos, ha habido tiempos de alejamientos, sacrificios que hacer con esta carta del colgado. Tengo a Neptuno, Piscis, Arcano Mayor, número 12. Estoy entre la intensidad de los océanos pensando en ti porque llego hasta tu subconsciente y me meto en tus sueños. Ha habido un paréntesis entre vosotros o estáis distanciados por la distancia con esta carta, pero amor mío, yo tengo que hacer también sacrificios y grandes renuncias en mi vida con este as de bastos para emprender de nuevo algo contigo. Esta relación tan intensa, apasionada que hemos tenido o que podríamos tener entre tú y yo. Cree en tus sueños y en tu intuición más que nunca con estas tres cartas que para mí el tres también simboliza una gran intuición y poder de manifestación y de creación. Amigos, si habéis estado separados de él o de ella, va a haber un nuevo nacimiento con este as de bastos. Piscis, yo soy la eternidad de los poderes psíquicos, del amor y de los océanos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Acuario? Esta carta de dones, de nuevo el fuego con el as de bastos. Amigos, teníamos el colgado. Habla de sacrificios, de salir de nuestra zona de confort, de alejar personas, de mirar las cosas que están sucediendo en vuestra vida desde otra perspectiva. Y aquí tengo un ángel muy espiritual que os dice exactamente esto, que hagáis de vuestra vida una pasión y que renunciéis a lo más confortable que pueda ser vuestra casa, un lugar que ya conocéis mucho. Vais a tener movimientos con estas cartas y yo quiero que os dejéis llevar por vuestra pasión, tocando un piano en llamas como hace este ángel. Estáis acompañados por guías espirituales y hay algo que vosotros sabéis desarrollar o hacer muy bien en vuestro trabajo o negocios y que va a ser una fuente muy grande de ingresos con estos dones. Confiad en la intuición y este fuego que se está moviendo alrededor de estas cartas y también de vuestros sentimientos y amor por esta persona con la carta del colgado. A veces tenemos que alejarnos, apartarnos de todo, mirar muy bien hacia nosotros mismos y ver que las cosas pueden cambiar, que no siempre van a estar estáticas o que no lo estábamos haciendo correctamente, como puede ser en vuestro caso, Acuario. Algo nuevo se acerca y no temas a perder o a cambiar tus puntos de vista, que pueden ser limitantes. Y vosotros, Acuario, representáis a Urano, la tecnología, los avances, la rebeldía, empezando nuevos turnos y desafiando a Saturno. Vais a conseguirlo. Acuario, desarrollad vuestros dones y creed en ellos. Acuario, alguien ha estado corriendo y puede ser tu alma o tu llama gemela con la carta del corredor. Amigos, están saliendo muchas cartas que me hablan de llamas gemelas. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses, Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses vais a dejar de correr tras esta persona porque a veces pensamos que si tratamos de convencerla, esta persona se acercará más. Yo he intentado huir de nuestra conexión con la carta del colgado, pero también tengo que hacer renuncias. Y estoy tratando de entender, como si fuera un divino masculino, qué es lo que me une a ti, nuestra conexión. Dejad que tu persona se acerque por sí sola. Habéis estado también cansados con este 10 de bastos, Sagitario y Júpiter se ponen de manifiesto para alumbrar vuestra vida con las montañas que representan la verdad y mucho sol alrededor de vuestra relación. Alguien os va a ayudar a que os sintáis más relajados y con menos cargos. Tú eres para mí el yin y el yang. Jamás, amor, con ese as de bastos te he perdido de rumbo en esta tierra ni tampoco en los cielos. Sigo sujetándote como mi gran inspiración divina femenina porque tú eres mi contraparte. Estoy hablando para personas que os amáis muchísimo, almas y llamas gemelas puras. Y este cansancio que habéis tenido tal vez en vuestra vida más material, los trabajos, la familia, los hijos, las distancias entre vosotros, os habéis sentido hasta ofuscados por no poder estar juntos y este 10 de bastos. Y yo quise colocar estas raquetas porque alguien va a entrar a tu vida de nuevo con ese as y voy a empezar a jugar contigo. Los juegos no son solamente individuales. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana? Esto es lo que yo quiero ofrecerte. El as de pentáculos. Os hablaba de la divina femenina. Amigos, yo deseo entregarte todo mi amor. As de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Te he imaginado en muchas noches o días estando en algún restaurante especial o hasta en nuestra casa, donde yo podía pedir tu mano, comprometerme contigo. He huido de ti, cariño mío, como ese corredor, pero es que yo no podía entenderme. Y el viaje espiritual se puede hacer en distintas fases para cada uno de vosotros, pero yo vengo a darte un compromiso muy real. Algunos serán con pedidas de mano, matrimonios, ya que volvamos a empezar esta relación con mucha fuerza, pasión, anclaje, construcción de nuestro hogar, que hagamos viajes, que nos quitemos los dos pesos que llevamos encima. Porque como pareja con esa contraparte, el yin y el yang y el diez de bastos me está diciendo que vosotros hacéis mejor un equipo juntos. Grandes cosas, pero no estando separados o individualmente. Tú eres mi emperatriz. Voy a colocar en este as de pentáculos todos los signos de tierra, porque viene avanzando, amigos. ¿Qué os he dicho? Libra, Tauro, Planeta, Venus. Representas lo más hermoso de mi vida. La mujer u hombre más fascinante, adorable, con virtudes, dones, creen ti, amor mío. Porque sé que puedes desarrollar muchísimas habilidades y ayudar a la gente. Tienes una energía tan maternal, cálida, dulce. Yo, cuando estoy contigo en los sofás o hablando, me siento tranquilo, feliz. Sé que puedes inspirarme mucho más y podemos tener una gran familia juntos. Algunos hasta niños. Libra, Tauro, la divina femenina, y alguien que tú has sentido que era tu llama gemela, alma gemela, corriendo, llega con dos importantes ases, un nuevo comienzo en el as de pentáculos, porque vais a cruzar puentes, muchos arcos. Algunos serán de iglesias o de carreteras, cruzando al otro lado con vehículos para estar con esta persona. O moviéndoos mucho, porque con el 10 de bastos también hay montañes, parajes, pueden ser bosques, sitios como el agua, ríos, donde queráis viajar o estar con la persona que amáis. Vais a tener un respiro, Acuario. Y la llegada con alguien muy explosivo y con una carga muy libidinosa, porque también fantasea con su divina femenina estar junto a ti, tocarte, quiere explorar todo tu cuerpo. Acuario, vamos a saber qué es lo que os quiere decir esta persona tan especial, palabra por palabra. Oportunidad. Yo ya la veía con el as de bastos, amigos. ¿Qué es lo que desea deciros esta persona especial, amigos? ¿Qué es lo que desea deciros con estas cartas tan hermosas, amigos, desde su corazón? Y veamos. Yo tengo aquí dedicatoria. Alguien nos ve por las redes sociales, os está espiando, cree que sois su alma gemela, aunque no entienda los conceptos. Ya no quiero correr de ti, porque contigo estoy muy a gusto. Hasta sentado en las sillas o en algún parque. No importa, o para vuestra persona o para ti, donde estéis, la localización, sino estar juntos. En la base de la baraja. Estamos hablando de los enamorados. Así me siento yo sin ti cuando he corrido o he estado con otras personas. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Tengo que cortar patrones, algún tipo de relación o personas que no me conviene en amor. Y yo también estoy cansado de las cargas de la vida estando separado de ti, porque contigo puedo crecer mucho más. Oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. En las de Pentáculos, amigos. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. En secreto, esta persona, aunque no te lo diga directamente, está diciéndote que todavía te ama compartiendo una canción o algo que tú sabes que es para ti, Acuario. O tú lo haces. Puede ser una lectura espejo. Encrucijada. La carta de los amantes. Arcano mayor número 6 con Géminis y el arcángel San Rafael. Ya teníamos a la Santísima Trinidad. Te quiero. Pero debo de tomar una decisión para estar juntos. Puede ser que haya otra persona de por medio, no siempre es así, o que tenga que tomar decisiones importantes en su trabajo, relaciones, creencias, con la carta del colgado y el 10 de bastos. Yo sí que siento que es una persona muy responsable, estable, con ese as de Pentáculos y que necesita salir de la prisión de su propia rutina y del mundo material y dejar de escapar de ti. He entendido que te quiero mucho con la carta de los enamorados. Voy a colocar Géminis porque vosotros sí que os encendéis el fuego de la pasión y los amantes, que son almas gemelas, llamas puras. Comed, como en esta carta, os digo, de la imaginación, de ese árbol que está al lado del hombre. Dios nos dio poder para manifestar. Esta persona siempre está pensando en ti aunque se aísle o se retire. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Acuario. Puede ser un consejo que el tarón nos dé o qué más nos quiere decir tu persona con estos inicios. tan sólidos y fuertes. Acuario en el amor. Y lo que voy a hacer es extender la baraja y sacar una carta intuitivamente. Veamos, amigos, qué más siente esta persona especial que es para vosotros que llega. Hasta nuevos proyectos, personas que os puedan ayudar en negocios, más clientes, con esas de pentáculos. Fortuna y mucha suerte. Monedas. Principios. Acuario en el amor. Esta carta que voy a sacar intuitivamente para vosotros. Amigos, yo soy el rey del mundo. Soy el rey de bastos. Leo. Me guío por el sol con tanta fuerza que también está en la carta del as de bastos y en el as de pentáculos con estas velas iluminando esta playa. Voy a estar contigo, amor. Mira, he mirado hacia el pasado muchísimas veces. Creo que me he hecho mayor. Puedo estar hablando para personas que sean jóvenes o tu persona, pero siempre se considera que tiene muchos menos años y que quiere disfrutar de la vida muy apasionadamente. Yo puedo hacer un gran circo, pero no es todo. Falso lo que te voy a mostrar, amor. Quiero que te subas a mi espectáculo, que seas mi emperatriz, esta reina de la fiesta y hagamos magia tú y yo. Siento una pasión por ti enorme. Me extiendo mis brazos porque quiero que tú vengas a abrazarme rápidamente y me beses. Estoy feliz, contento de haberte encontrado y de sentir contigo tanta empatía y mucha sensualidad. Amigos míos, va a haber noticias de alguien que ha estado pensando en ti durante mucho tiempo. Puede ser una persona esta excéntrica que se lleve muy bien con los demás. Le encanta disfrutar y alguna vez siento que también se ha podido perder en algún tipo de vicio o oscuridad con muchas fiestas, demasiadas personas o que le hayan estado inculcando algo a tu persona. Le hayan dicho que podrían ser su alma o llama gemela y no es cierto. Este rey es muy inteligente, es astuto y sabe lo que quiere porque representa la gran intuición y tiene un basto muy grande tras el as de bastos. Ya no me quiero perder, quiero recuperar el tiempo contigo. Tu rey con Leo está presente y está mirando a su emperatriz, la divina femenina. Hay mucho fuego y vais a disfrutar apasionadamente de la vida. Acuario, en la base de la baraja, yo soy la justicia, yo nunca dejo de atraparte y ser tu oso a veces feroz, dominante. Puede ser control, un control que tenga sobre ti, que tenga celos, amigos, y los celos. Ya os he dicho yo que no son demasiado buenos amigos porque no tenemos que atrapar a nadie ni siquiera de esta manera tan obstinada que está tu persona. El ocho de pentáculos, Tauro, vais a cosechar mucho en el mundo material, monedas, riqueza, porque habéis trabajado mucho, os habéis cansado con ese diez de bastos, pueden ser muchos esfuerzos laborales o que hayáis pensado cómo sacar más dinero. Entonces el ocho de pentáculos y junto con el as, os va a traer rendimientos porque sois laboriosos, sois personas que os centráis en lo que queréis, aunque siendo apasionadas, pero sois capaces de sentaros y de trabajar concienzudamente como este ocho. Os habéis sentido también como una especie de fantasma y no queriendo estar tanto tiempo separados de esta persona con este número ocho que os trae todo el éxito. Vais a ser muy reconocidos y gratificados económicamente y tu persona también te admira sobre todo lo que estás haciendo por los demás y laboralmente. No puedo dejar de pensar en ti, amor, a veces siento celos que puedas estar con otras personas, soy el cuatro de pentáculos, capricornio y me he comportado de una manera que pueda ser hasta egoísta porque esta persona que tú conoces acuario es muy intensa, tengo la carta de la justicia y del loco, grandes reconciliaciones y quiero que vuestros miedos y esta gran energía del cuatro de pentáculos suelten vuestro corazón para que no os agarréis nunca tan fuertemente a alguien ni tampoco a las cosas que es lo que nos dice esta carta, liberaos para poder amar y también tu persona que se siente muy fuerte es como si él o ella quisieran mandar hasta en la relación que tenéis, aquí está este personaje y voy a colocar Leo le ha gustado mucho estar entre la gente a tu persona y ha podido conquistar a otras puede ser un gran seductor con este rey al que todos miran quieren atrapar pero solamente se queda con la mujer u hombre que le hacen más feliz y donde él se siente con esa intuición como contigo puede que tú conoces a esta persona puedes entrar en su alma lo conoces demasiado bien y eso a veces le ha hasta asustado como en este oso ¿qué estás haciendo amor? ¿me estoy atrapando o es que eres tú que me atrapas? Capricornio voy a poner en este cuatro de pentáculos soltad miedos celos y tu persona también no es necesario para estar juntos y amaros y tenemos aquí la carta de la justicia amigos y este loco viene con muchas noticias sí que va a haber mensajes algunos contratos legales entre vosotros dos y si tenéis una empresa un negocio un trabajo también va a haber un ascenso con la carta de la justicia va a ser algo muy legal y reconocido amor mío ¿qué sois vosotros acuario? el número cero el infinito el sol radiante como en ese as de bastos y también en el rey grande fortuna y suerte con tu persona que viene muy alegre contenta decidida amor voy a saltar a este abismo para estar contigo las estrellas que algunas son fugaces otras no van a acompañarnos en nuestras camisetas y jerseys y voy a tirar esta ancla porque no me voy a desviar de lo que quiero esta vez en mi vida a pesar de que algunas veces he corrido por no estar contigo o por no conocerme o porque otras personas han influido en mí cuando yo soy demasiado grande un gran líder y me conozco muy bien pero también puede ser influenciable y la carta de la justicia arcano mayor número 11 con libra vengo a arrepentirme a pedirte perdón a darte un juicio muy justo porque no trataré de justificarme si he hecho mal contigo o te he dejado partir con estas cartas también lo voy a reconocer el peso de mi vida se hace muy grande amor cuando estoy sin ti juguemos salgamos a divertirnos a ver el sol hacer muchos viajes juntos algunos estaréis separados por la distancia con esta carta del loco y tenéis que hacer un gran viaje o entre vosotros dos habrá muchas aventuras con este rey y los pastos que hay aquí mucho trabajo suerte entre vosotros y puede anunciarme también un inicio de una relación muy sólida confiable con este as y con un contrato de por medio hasta de matrimonios pero primero empezaréis a tener una aventura muy apasionada y seria porque con la carta de la justicia amigos todo vuelve a estar en equilibrio apasionados sois los dos voy a poner libra en esta carta de la justicia y también vosotros la voy a dejar esta vez aquí con acuario este magnífico inicio nunca final de ciclo con el número cero porque es hora de que salgáis amigos fuera a la calle toméis el sol disfrutéis de estar con los animales como hace este personaje todos somos el loco tenemos a veces actitudes infantiles pero somos grandes ilusionistas muy idealistas y cuando estamos así irradiando tanta felicidad y alegría en el mundo entonces también manifestamos y se acercan personas grandiosas y con mucha bondad en nuestra vida tu relación va hacia adelante acuario no tengas miedo y despeja como ya os he dicho dudas miedos y lo que ocurrió en vuestro pasado porque la justicia va a recuperar y va a alinear hasta los karmas porque siempre tenemos que pedir perdón cuando hemos hecho algo que no estaba correcto con alguien muchas gracias acuario por estar en nuestra lectura os envío desde aquí besos abrazos bendiciones que paséis una feliz semana activad la campanita suscribíos poned un like y decidme en comentarios en qué os sentís identificados quién es esta persona que yo la siento puede ser de diferentes edades como os he dicho que en algunos casos tenga 20 pero puede tener 70 y que se vea muy joven tiene un espíritu de conquista de seguir atravesando pues muchos lugares de emprender negocios es alguien que nunca para amigos y que se siente cansado cansado tu amor me podrías hasta recuperar y sanar y darme ese empuje tan fuerte como el loco para estar más centrado en mi vida centro eso es lo que busca tu persona el centro como el número cero amigos míos muchas gracias por estar aquí os envío todos los abrazos millones de besos para todos que seáis muy felices y escuchad las cartas y sus consejos y tomar las decisiones que vosotros deseéis gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura acuario